Este video explica los detalles del procedimiento quirúrgico requerido para realizar una operación de tenodesis del bíceps. Para poder explicar este procedimiento quirúrgico, vamos a utilizar el hombro derecho como ejemplo. Puedes ver la articulación glenohumeral del hombro derecho que conecta la escápula, el homóplato, al brazo. Al mirar las estructuras específicas del hombro, podemos ver la clavícula en el frente, junto a ella una extensión de la escápula llamada acromión que se ubica por encima y el resto de la escápula en la parte posterior. Podemos ver los tendones del manguito rotador unidos tanto por delante como por arriba con el tendón del bíceps en el medio. El dolor de bíceps se asocia frecuentemente a una patología del manguito rotador la cual se puede tratar en el mismo procedimiento. Vamos a concentrarnos en el tratamiento de la cabeza larga del tendón del bíceps. B significa 2, refiriéndose al hecho de que el músculo del bíceps tiene dos tendones. La cabeza corta se adhiere al apófisis coracoides, que es una prominencia ósea y se sitúa fuera de la articulación del hombro. La segunda cabeza, la cabeza larga del bíceps, se une a una parte superior de la articulación del hombro. Por lo tanto, este tendón puede ser una fuente de dolor o de síntomas en el hombro. Realizamos una tenodesis del bíceps para eliminar el dolor o los síntomas. El procedimiento comienza con una pequeña incisión en la parte delantera del hombro que permite colocar un túnel de trabajo llamado cánula en la articulación del hombro. A través de esta cánula se pasa un punto de sutura hasta el tendón del bíceps para agarrarlo. Después de eso, cortamos el bíceps de la parte superior de la cuenca y nos preparamos para unir el bíceps en la parte superior del surco bicipital. A continuación, perforamos un agujero en la parte superior del surco bicipital y colocaremos un anclaje de sutura para que dirija el bíceps hacia el agujero. Finalmente, lo fijamos con un tornillo. Cuando colocas el tendón en el agujero y lo fijas con un tornillo, se mantiene más seguro. Mientras avanzamos con el implante, el tornillo se adentra en el agujero, completando la reparación del tendón del bíceps a la cabeza del húmero. Ahora el bíceps está sujeto a la cabeza y todo el largo del tendón del bíceps que se encontraba previamente dentro de la articulación del hombro ha sido removido. Cuando se reafirma la parte superior de la cabeza, el bíceps sigue anclado y su función se mantiene. Simplemente tira desde una posición diferente. Una vez que volvamos a fijar el tendón, tiene que curarse en esta posición, por lo que habrá restricciones en el uso del músculo bíceps tras el procedimiento de tenodesis. Gracias. 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 Gracias.